2, 1, 2, 1, 10 Oh Dios eterno, Tú, misericordial Y una sombra de duda Tendrá tu compasión y bondad Nunca fallan Y por los siglos el mismo serás Oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me va Todo robes Grande Señor Es tu fidelidad Tú me perdonas Me impartes el gozo Tierno Tierno Me guías por ser Tantas de paz Que eres mi fuerza Mi fe Mi reposo Y por los siglos Y por los siglos Dígalo Tantas de paz 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 Todo provees Tantas de paz 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 Tantas de paz